La noche del 6 de enero de 1977, estando detenidos en la unidad 9 de La Plata, sacaron a esa hora, a las 7, 6 y media, a Dardo Cabo y a Pirles. Dardo Cabo y Rufino Pirles. Creo que ambos trabajan por acá, en esta celda, que acá viajaron hacia su destino de muerte. Y aparece con el cuerpo de ellos dos otra serie de cuerpos, que es una legalización, también, entre comillas, de desaparecidos de distintos centros. La referencia que tenemos es que los trajeron a este lugar, que este es el San Borombón Grande, en el kilómetro 56 de la lucha 215, y los iban asesinando, uno a uno. Y bueno, nos enteramos de la caída de Dardo porque, digamos, fue una caída que tuvo mucha discusión en los medios, porque lo vinculaban con la posibilidad de un atentado a Pinochet. Y lo entendimos como, bueno, quieren matar a los jefes para tratar de quebrar a Inglés. No es una cosa aislada, una cosa de molde, una cosa que apareció de golpe, de la nada, y bueno, después se pudrió, se diluyó. No, hicieron mierda la gran mayoría de los compañeros. No los podemos olvidar nunca, porque es la garantía de que no se repita. No luchamos para morir, luchamos para vivir, pero nos tocó la suerte de cada uno. Sincronización Andrea O'Connor